Desde que llegaste No me quema el frío Y me hierve la sangre Y oigo mis latidos Desde que llegaste No me quema el frío Y me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi visión Contemplar la luna Y mi mejor oficio No me prometo amor eterno Porque no puedo Soy un rincón Y una nube Y una nube Y un turero Y un casano De mariposas Cuando te veo Y me sonido en tres palabras I love to take I love to take Desde que llegaste Mi amor Nada está prohibido Si me ha llorado Me abrazó Y me ha llorado Y me ha llorado Desde que llegaste Y un casano Y un casano De mariposas ¡Suscríbete! Cuánto te quiero Cuánto te quiero